chavales sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el que les traigo aquí la última actualización oficial del minecraft bedrock la versión 1.20.12 en esta nueva actualización el equipo ha abordado y solucionado algunos problemas que surgieron con la actualización anterior corrigiendo los errores reportados para mejorar aún más la experiencia de juego como en todo vídeo la feedback se las estaría dejando en la descripción de este vídeo pero al ser muy corta la vamos a abordar de una vez en este vídeo y una de las correcciones más significativas de esta actualización se centra en el paquete de recursos que había presentado algunos fallos tras la actualización 1.20.10 y con esta nueva actualización este problema ha sido solucionado asegurando que puedas disfrutar de una experiencia de juego más estable y sin interrupciones además se ha abordado un problema específico relacionado con los dispositivos a ios que podría haber causado bloqueos en el juego también la estabilidad de la conexión y los errores de conexión abandonada cerrada han sido corregidos lo que te permitirá disfrutar de una experiencia de juego más fluida y sin interrupciones así que prepárate para sumergirte en nuevas aventuras construir explorar y disfrutar de todas las maravillas que minecraft bedroom ofrece en esta nueva actualización y llegamos al final de este vídeo no olvides darle like comparte y recuerda suscribirte para más contenido increíble y